Tuvimos una minigira de nueve días por Chubut y por Río Negro, jugamos partidos en el Bolsón y en Rawson. Por suerte, con mucho esfuerzo pudimos tener dos victorias, así que bueno, volvimos con buenas sensaciones. Una peculiaridad es que el torneo todavía continúa. Sí, el torneo continúa, con estas dos victorias estamos clasificados a semifinales. Tendríamos que viajar este fin de semana a Cipolletti, es una cuestión organizativa del viaje, pero sí, todavía estamos participando, bueno, participación histórica. Es la segunda vez que jugamos el torneo y ya estar en semifinales es una grata recompensa en todo el laburo que hacemos. ¿Cómo fue esta minigira, la preparación, el viaje del plantel? ¿Cuántos jugadores fueron? La delegación entera fue de 42 personas, el número exacto no lo tengo, creo que fuimos 36 jugadores, 37 jugadores. La verdad que salimos el jueves 7 de marzo a la mañana y volvimos el sábado pasado a la tarde. Bueno, la verdad que la organización impecable, la responsabilidad con que se afrontó la gira, el comportamiento de todo el staff, de todos los jugadores, de todas las personas que participaron, siempre muy bien y bueno, te decía, la verdad que fue una gira increíble, con buenos resultados deportivos y también fortaleciendo lo que es el grupo humano. ¿Cómo vieron el nivel del juego en esta ocasión en el regional? La verdad que es un, te decía, pudimos obtener dos victorias en dos partidos muy parejos. En los papeles teníamos posibilidades de ganarlos, pero bueno, había que ir a jugarlo de visitante, con algunos kilómetros encima. Nosotros sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, enfocados en nuestro plan de juego y en la posibilidad cierta de estar en semifinales y hacer historia, lo enfrentamos de la mejor manera y bueno, a pesar de la dureza de los rivales, lo pudimos superar. ¿Cómo será este paso a seis finales? ¿A quién se enfrentarán? ¿Habrá alguna forma de verlo? Bueno, ahora, bueno, en semifinales vamos a enfrentar a Marabunta de Cipolletti. Sería el fin de semana que viene, todavía no está definida la fecha, es una cuestión de que, bueno, tenemos que ver cómo nos organizamos para viajar. Al día de hoy no sé si se va a transmitir, entiendo que podría ser transmitido, no sé si en vivo, pero seguro diferido. Y bueno, preparándonos, por ahora descansando, pero ya pensando en que tenemos que viajar, tenemos que volver a entrenar, ponernos bien físicamente de vuelta. ¡Gracias!